. Yo ya estaba llevando unos cosillos en ser que eran de usabilidad de hechos, perdón de estos dos porque eran parecidos a lo que ellos habían compartido y otras cosillas de buenas prácticas para las que tienen en sí Pero digamos, cuando hacíamos las cariñillas y cosas así, para subir las áreas, a por cero, todo lo desarrollaba en un especial. Entonces, yo estaba ahí hablando con sus compañeros y tal vez será que les interesamos de compartirles un poquito. Bueno, yo no soy la más experta, ¿verdad?, pero sí es por lo que travesía, digamos, y andar por ahí haciendo cosillas. Y entonces, sí, tal vez aquí por lo menos les doy una idea general y también les puse varias links y cosas que si quieren como investigar más a fondo, ahí tal vez les va a ayudar. Digamos. Bueno, primero que es Meteor, bueno, como una de las tantas cantidades de framework que es aquí, nació Meteor, uno más. Es lo interesante que tiene Meteor es que, digamos, es una plataforma que es Full Spark. Entonces, ahí cuando usted lo instala, de una vez se le va a instalar el Mongo para poder manejar los datos. Entonces, sí, no necesitamos hacer todo un CTO del backend, ¿verdad?, y todo lo que sea trance, ninan, para poder usar datos. Entonces, por ejemplo, para un web diverso, yo, o como eres aquí, es muy accesible. Si uno quiere hacer algo, digamos, por uno mismo, así, es más, es menos la curva de aprendizaje que haría este movimiento, digamos. También Meteor permite generar usuarios móviles con un comando que entra ya en su plataforma y permite integrarse con Córdoba y con varias cosas más fáciles. A ese nivel, yo no he llegado a profundizar, a estudiar, digamos, cómo lo logramos integrar con ellos, pero sí, digamos, trae la opción y igual en la página hay un montón de información, digamos, cómo ustedes pueden lograr integrar con eso. Bueno, algunos sitios que han sido construidos con Meteor, bueno, es más, más, eh, ¿no le digo? Popular, aquí sería la Mazda, no sé quién es Mazda, pero hay unos aquí, yo no sé quiénes son. Pero, digamos, estos son más o menos algunos sitios que han utilizado Meteor para hacer su plataforma, digamos, de servicios a nivel web. Una de las ventajas que nos da Meteor es que, digamos, la aplicación por defecto es en tiempo real. Entonces, digamos, si tuviéramos que hacer un chat, perfecto, o si tuviéramos que hacer un sistema de servicios a un restaurante, y quiero que ni siquiera la persona que está registrando la pantalla para ver qué sigue, sería perfecto también. O sea, sirve para todas las cosas un país que ahora todo vive real-time, ¿verdad? Entonces, esa es una gran ventaja si viene por defecto para Meteor. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿tiene el otro papel? ¿Ese lo puede decir en full stack? Es totalmente igual. Es todo. Usted lo instaga y de una buena manera. Sí, tiene un GS que es el client, y un GS que es el server. Ajá. Luego, digamos, el desarrollo es un solo lenguaje, JavaScript. Entonces, luego cuenta con una cosa que se llama Smart Packages, que más adelante se los voy a explicar como más a fondo, si lo quieren usar, ahí y acá. Los Smart Packages son paquetes que ha hecho la comunidad, ¿verdad? O paquetes que, por ejemplo, ha adaptado o busca, ya lo adaptó para que entonces la gente de la comunidad de mí pueda bajar y usarlo, ¿verdad? Cosas así, que son muy populares, que también ya están ahí, y que nos van a ahorrar hace un tiempo, ¿verdad? Entonces, también tienen la comunidad muy activa, puesto que les dan el soporte a los Smart Packages, la comunidad es bastante amplia, hay muy buenos foros, el API está muy, muy claro, si lo quieren revisar, digamos, está muy, muy bien. Y es muy fácil de aprender, eso es una de las grandes ventajas, porque, digamos, versus a otro framework, como el que llamamos aquí, que es el server, o uno que le hace un chispero al inicio, luego ya no se entiende, pero esto se desviesa y todo sale como, ¿verdad? Entonces, es muy fácil. ¿Cuál es la desventaja que yo le veo a esto, digamos, que, porque, y no todo color de rosa, ¿verdad? Que yo, inclusive, le estaba comentando un chispero, que, digamos, a la hora de usar esto, ya con un montón de gente, habría primero que establecer unos, como es tan amplio, y él se adapta, digamos, usted le puede meter un chispero por aquí, o sea, puede darle para que usted haga un, un desorden. Y entonces, si hay padres desarrolladores, que él sucede a un desorden. Entonces, digamos, e insiste que ya no se abre con más de una persona, y después ahí va a haber la estructura, que es bastante amplia, que nada más renombre, hijala y todo eso, Entonces, poder establecer como un standard antes de poder revisar, por alguien y ya, digamos, alguien mismo, para que después no se haga un desastre, ¿verdad? Porque eso es lo lindo de, este, que cuando usted usa un framework, cuando dice la nomenclatura, y todo eso, cuando llega otra persona, no tiene que preguntar unas cosas, él llega a donde están. Cambio aquí, quizás, sí, sería recomendable. Recomendable, pero él no le va a mencionar una estructura por lo que es su favor. Recomendable. Sí. Y que, digamos, hacer eso, establecer un recopilado, establecer la nomenclatura. Exacto. Entonces, alguien puede venir y salirse de ahí, y hacer mucho test. Entonces, por eso, digamos, para evitar que después haya un programa, y la aplicación es muy grande, y ya sí se puede hacer en mañana. Entonces, para evitar, sería como mi recomendación en lo que yo hice, digamos. Bueno, para instalar Meetup, bueno, solo lo puse para Linux, y ya ya va, porque creo que no está muy bien. Nada más es este comando, el color, y la dirección. El aparte es H, y él le baja todo el internet ahí, y le baja todo lo que necesite. Luego, si usted quiere crear una aplicación, le da el comando Meetup, y ahí, el nombre de la aplicación. Entra el folder que le va a crear, y le da Meetup, y listo. Ya ahí va a estar corriendo en el local 231. Usted entra ahí y ya está su aplicación. Y entonces usted va a ver algo como así. Digamos, esta es la primera pantalla de una aplicación que emite. Digamos, es muy básico, solo eso. Y ya ahí tiene el mongo, ya ahí tiene todo. Todo, no hay que hacer nada más. Por defecto traigo. Todo, por defecto traigo. Esta plataforma... Esta plataforma... GX es el manejador de los paquetes. Entonces, cuando se entra ahí, usted puede ver ahí un buscador. Es como decir el Power. Digamos, que muchos conocemos, es más común. Es muy similar. Usted busca, busca lo que necesita. Y ya ahí ya... Usted entra y le va a decir cómo instalarlo. Y le va a dar un link de una vez para la guía de cómo usarlo. Entonces, con solo, digamos, con solo esa página, usted va a dejar como por todo lado. A ver cómo se usa. No, ahí. Ahí le va a decir. Entonces, por eso le digo que la comunidad está como muy bien organizada. Eso no es como si, digamos, a la hora de empezar algo. No sé. No sé. No sé. ¿Cuántos vienen? Antes de que yo saliera? Ya está. Ya está. Está empezando. Sí. Sí, yo sé que ellos acaban de sacar una nueva versión. Que he hecho con la que yo empecé a atravesar vistas. Cuando empecé a hacer el prototipo y dije, mira, tengo otra versión. Después empezar a ver cómo hacer, tengo otras cosas. Porque había cambiado un poquillo. Aquí se queda en 2009. En 2012. A ver. ¿En 2012? 2012. Y en el estado está en este año. ¿El qué? En el estado de este año. El 1-4 que acaba, salió hace poco. Bueno, si quisiéramos, por ejemplo, instalar móviles. Muy bien. Entonces, solo el día que diga, o sea, si se llaman paquete de mommy. Entonces, sería VCR app y el paquete de mommy. Y él viene y se le instala todo. Y si usted quiere una versión en específico, por ejemplo. Entonces, le pone eso. Le pone el arroba y la versión en específico que quiere instalar. Porque a veces de ahí no estamos soportando otra versión más adelante. No queremos que se vaya un pegado muchísimo o así. También se puede poner con la versión en específico. Si quiere, lo vamos a entrar aquí para que vean. Ajá. Este es el manejador de paquetes. Entonces, por ejemplo, no sé. Vamos a buscar. Ese sería el EPM. El EPM. El EPM. El EPM. El EPM. Sí. Mira. Aquí, por ejemplo, vamos a buscar VCR. Mira. Y entonces, aquí, vienen las estrellitas. Entonces, a ver cuánto lo han calificado ahí, ¿verdad? Para que tú puedas agarrar el paquete. Y ya uno va a entrar acá. Y, por ejemplo, aquí ya me dice cómo lo instalamos. Es lo primero que me va a decir. Entonces, yo paro el proyecto. Por lo F. Vuelvo a subirlo. Y ya está instalado. Y aquí para abajo, bueno. Si me gusta, pues hay demasiada documentación. Pero, digamos, con cualquier otro. Aquí va a venir un poco de documentación. O de una vez traje el link. Para que vaya la documentación oficial del paquetes. Entonces, o al GitHub. Si es de alguien. O por alguien. O así, ¿verdad? Entonces, ya ahí siempre viene eso. Entonces, está. Eso está bonito, digamos. El internet te va a gustar mucho. La verdad, usted lo usa EPM. Sí. Tienes EPM. De hecho, cuando usted se le, se le, se le continúa un paquete. Entonces, se pone Meet Your EPM. Creo que es algo así. Meet Your EPM. Y el nombre de la. De la aplicación. Y él leo. Desde start of course. No. 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 definidos de esquemas, todo, 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 como tú ya ves. Y, digamos, las colecciones siempre van a ser efectivas desde el file de server y desde el file del cliente. Entonces, digamos, si quiero hacer, si quiero definir el esquema, si quiero agregar datos por defectos, va a ir en el server, ¿verdad? Porque es algo que se tiene que hacer siempre antes de que por la aplicación, pero si quiero hacer un interv, va a ir en los archivos de los clientes. ¿Y a ellos lo que les hablé en la febrera, Mónica? Sí. ¿Utilizan algo de fondo como tipo Mungus o algo así, para manejarlo? Para manejarlo, bueno, manejarlo que son los humanos, no sé. No sé. No, 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 no. Y luego, si por ejemplo, yo tengo algo por defecto, porque tengo un prototipo ahí, y ya eso es cierto, si entonces la quiero limpiar, nada más le doy mi interv y sal y el me limpie todo, no, no está bien. Y ya puedo volver a hacer. Muy bonito. Luego, para hacer aplicaciones móviles, bueno, yo lo intenté. Hay que instalar varias cosas. cuando usted entra, le va a decir, dele tal cosa, dele otro comando, si es que su compu no tiene todo como él lo necesita, ¿verdad? Y sale X, Y, Z, lo doy, lo doy, lo doy, lo doy, lo doy, lo doy, lo doy. Compila, y lo puede cobrar y él le va a levantar un emulador, para poder verlo. Y si está en el Android, quiere verlo en su teléfono, entonces corre estos tomates, que son iguales que los de iOS, pero con parámetros Android, y luego conecta el teléfono con el USB, y le da Nicker Room, Android device, y es bien insolvizada en su teléfono. Entonces, digamos, para hacer pruebas, es como muy, muy bueno. No hay que depender de ninguna plataforma para poder probar, digamos, en Google, o así. En este caso, ahorita les voy a enseñar un prototipo ahí, chiquitito, que yo hice, para enseñarles más o menos cómo está la organización, cómo se maneja, el código, y así. En este caso, yo instalé unos paquetes para manejarles las cuentas, como un login, y un ARM router para hacer el sorteo. Y, les iba a contar, cuando yo conocí el sitio, tenia una hora muy chiva, pero que tarde. Uno decía, Milture Deploy, y le ponía el nombre que quería, y él se lo subía al internet, vamos a ver, de algún lado, a algún hosting de él, y ustedes lo podían ver ya público, ¿verdad? Entonces, para hacer tareas de algo, o así, o cosas así, que era lo que estábamos usando en el podcast, súper bueno. Ahora, en esta versión 1.4, le ponieron un divoncho, y entonces hicieron, bueno, ahí está la dirección para, como explica, cómo funciona el hosting, pero hicieron un nuevo servicio que se llama Galaxy, y hay que pagarlo, es muy barato, pero igual, hay que pagarlo, y entonces, pero, solo cobran lo que usted usa, o sea, no le van a cobrar ni mensual, ni nada, todo lo que usted usa, pero, sí, digamos, pero es el mismo comando, Milture Deploy, Plum, pero ella le va a decir que le ocupa las experienciales de Galaxy, pero ellos dan el servicio de hosting, entonces no tiene que hacer nada, chun, chun, con este barrio, digamos, yo lo haría muy útil, si le tuviera un propio tipo, tiene que enseñarle a algún cliente, o algo, estaba súper útil, y sigue siendo útil, si no, pero no lo cobrino, y van a ser de la presentación, entonces, la teoría, entonces voy a enseñarle, mi ejemplo, un clip, no sé si tienes alguna pregunta, ¿no? ¿Gaurin, qué le quiere preguntar a la orilla? ¿sí? 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 Sí, sinceramente, ya se pongo preguntando a... ¿qué le dice? ¿sí? Ah, el mini-mongo es nada más para para él. No es como que siempre se tiene que ser con el mini-mongo. Él trae el momo, por siempre. Ah, ¿sí? ¿Qué uso para el franqueo de la franquea? ¿Qué uso para el franqueo de la franquea? Ah, sí. ¿Qué uso para el franqueo de la franquea? Ah, ¿de usted? No, ¿tú sabes que sí vi lo de usted? ¿Para eso ni era? ¿Ese es el modelo sin hacer? Alguien me entiende ahí. Es raro, ¿es que se pueden acceder las conexiones? ¿El mongo? ¿El qué? ¿Está en general? ¿Un poco seguro? No, no. ¿Está seguro? Sí está seguro. Es que vea, ya le voy a explicar. Bueno, cuando está instalado el mongo, lo primero que le va a generar es, este director es que se llama Mija, este que se llama Cliente y este que se llama Centro. ¿Eso no sabe? No, no sé nada. ¿Y cómo hago yo grande esto? Con él. No, pero la letra. No, pero eso no es así. ¿Para eso, el árbol no? No, creo que no. ¿Para eso, el árbol no? Bueno, él va a generarle tres carpetitas. Se llama Mija, que está escondida, es una carpeta escondida. Un cara se escondió todo. luego va a generarle una que dice cliente y otra cero. Adentro de esto está paquetes. Aquí están todos los paquetes que uno va a usar. Estos de aquí para arriba son los que Mongo le instala los que por defecto. Los que usa para poder correr una aplicación de Mongo así en blanco, hello world. Luego yo le instale el bootstrap, le instale el router y le salen más en la fuente. ¿El router es un paquete? Es un paquete. ¿Cuál es el recurso de todo? No, porque aquí yo solo voy a instalar, así, con Windows, Insta, no porque siempre es la última. Si yo lo hubiera instalado con el arroba, igual, entonces él me hubiera venido aquí y me hubiera puesto esto, exactamente. Yo creo que mi teoría es de programación reactiva, si no me equivoco. ¿Algo había leído? No sé si. ¿De qué humano es eso? Con la reactivación. Es que es muy a lo mismo para eso. Para eso vamos a agregar el curso de React. No, estos dos paquetes, son paquetes para que usted pueda usar los INSER y todo eso que usted quiera. Cuando usted los quita, usted le puede poner seguridad desde el SERP. Entonces, por ejemplo, hay seguridad para hacer el INSER, para hacer todo esto, de acuerdo con quién está bloqueado, con todo eso. Y todas esas reglas se van a declarar en el archivo de SERP. Entonces, ahí es donde viene la seguridad. Esa seguridad que ustedes, digamos, ustedes, porque sí, eso no es normal. No es normal y como lo solemos hacer. Siempre uno va y el paquete se encarga de la consulta o se encarga de, ¿verdad? Y aquí lo hace este. Pero entonces, esas reglas de seguridad sí se van a declarar en el paquete de SERP. Ok. ¿Es posible conectar esto a Google? Bueno, pero no sé, yo no lo sé. Si hay un paquete. Ok. Si hay un paquete. Si hay un paquete. Si hay un paquete. Ahorita podemos buscar. Sí, porque hay imágenes, ¿no? Sí. O sea, ahorita podemos buscar a ver en el en el atmosphere. A ver si, si se puede conectar. ¿Con qué? Con la escuela. ¿Verdad? Sí. Ahí están los paquete. Entonces, ¿sabes cómo va? Sí, él le va a tirar todo por defecto y ya esto se lo empieza a construir. Que es también lo que yo le decía del peligro de lo abierto que es. ¿Verdad? Depende. Después puedes revisar. Pero, sí, no. Pero es que está bonito. Entonces, estos paquetes, cuando ya se crea una aplicación, vean, estos son para todo el protocolo. Tienen que borrar y poner las reglas que se usan para, pues, todo. Porque si no, si la persona puede venir a hacer cosas desde la consola del JavaScript, desde la consola del browser. Y ya, y no. Tampoco es la idea. Claro. Entonces, ya con estos paquetes son los que permiten hacer eso desde la consola del browser. Ya si usted los quita y pone las reglas que ellos quieren para todos los métodos, ya habría la seguridad. reglas. Luego, digamos, aquí, bueno, este es el, 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 digamos, el home de la aplicación. Esto es parte del tuteo. Luego aquí, lo que hice fue la configuración del, del, del home. Métame este template. En el aswe, y metame este template. En el home. No sé, pero yo ya hice el juego. ¿Sí me lo entiendo o no? Sí, este es el juego. El tampoco puedo hacer más de la siguiente. Sino así. No sé. Ahí. Está mejor. El de aquí. Luego, digamos, para el edit es muy parecido a todos los routs de otro lado también. Se recibe un ID y entonces aquí, vea por ejemplo, aquí hay un find. ¿Se ve claro el rout? Si, le mando lo que va a mandar por defecto. Entonces, yo en este caso quiero que me jale mucho aquí porque es para el ID y quiero que me mande a ID, perdón. Y el app, nada más quiero que vaya dentro de aquí y me vaya a su página. Luego, por ejemplo, aquí está la carpeta Imports. Así es como ellos lo sugieren en el archivo de los... ¡Sí, que madre que se nos puede hacer grande! Bueno, dentro de la carpeta Imports hay una que se llama API, Startups y UI. Entonces, digamos, esta es la manera que ellos sugieren en el API de cómo organizar los archivos. Entonces, digamos, en API, aquí tengo lo de la colección de Mongo. Aquí hice una nueva colección que se llama Progis y va a vivir en esta variable. ¿Verdad? Luego, en este Startup voy a meter las configuraciones iniciales de los plugins que voy a usar. Digamos, en este caso, que es el de Accountants y en el UI. Entonces, tengo dos pantallitos, que es ATFG y este otro, que es el GS para ese ATFG. Y luego Home y el GS para el Home. ¿Verdad? Ahí me perdí el... Ahí me perdí el... ¿Sí? ¿Ese archivo? El otro, donde tenía el código de los B y el CREATE. ¿Ese? 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 ¿Eso es un archivo de eventos? Es que... No. Es que, digamos, así se declaran los eventos de clics para el template. Entonces, digamos, desde el template, el nombre del template, punto events. Y ahí usted pone todos los clics de ese... De ese... De ese... Usted no tiene que ir a poner, digamos, action tal cosa o tal cosa. No. Usted por el... Por el selector, digamos, aquí. Dice, este mal tiene un evento. Y cuando vaya, venga aquí. ¿El nombre del evento primero es el selector? No, este es el nombre del selector. Ah, sí, es un... Ah, sí, es un... El evento submit del... De este... De este form. Simplemente llega. Ya, pues ahí todos son... Todos son eventos así. ¿Son clics? Ajá. Si usted quiere otra vez. Como de traer a... No sé, a ningún cóctus. Sí, o un asco. Un wobe o un wobe. No sé, chico. No me quise. No me quise. Perdón. 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 No me quise. No me quise. Nunca lo llegué a usar. Entonces, no. Todo ha hecho clics. Digamos, un reír. Pero debe ser algo... O sea... Conociendo el JavaScript, está aquí como un mouse over. O no sé qué. Digamos. ¿Por qué? No, puede ser un mic? Sí. No, pero no hay. Pero por ese equipo cree en el... Ah, bueno, aquí como... Preso, o algo así, vete en el caso. Pues si tiene el otro casi acá abajo. Ahí se ve. Esto es un click. El click en el venta... Ahí te clara una función, parece. Sí, es que... Nada. Creo que se le... Lo que se le... ¿Para cómo tienes la... No, no, no. Pero lo veremos ahí, eso significa que el nombre... Ya mucho. El nombre del profesor es el Sector. El nombre del profesor es el Sector. Que loco Eso es del 6 Eso es del 6 Igual que los imports Es el 6 es de la hoja Estos imports son del 6 Son cosas que vienen del 6 Que uno no esta como muy acostumbrado Nada mas Entonces por ejemplo digamos Esto seria el manejo digamos del flux Que seria el insert Entonces ves que digamos yo puedo accesar aquí A Mongo Si yo quisiera esto mas Seguro Yo hablo de métodos de insert Y acceso a los métodos Para que quito Y quito esos Paquetes que son Prototype y todos esos Para no poder hacer eso Para seguridad Exacto, esto es para un prototipo Y hacer el monton de métodos Pero digamos Si usted ya lo va a usar por una aplicacion Usted va a hacer una barra muy fuerte Esto van a ser Esto van a ser Digamos Entonces si ya después se puede hacer un request de ayax Para que eso suceda en el No es un request de ayax Usted crea el método que hace Sinsert dentro del servidor Y llama a ese Exacto Entonces Entonces no hay un llamado ahí Eso no va a ser un request Entonces no hay un llamado ahí Entonces no hay un request Entonces no hay un request El cliente, el servidor con el mismo nombre del método Entonces no hay un request El va a llamar No hay un request No hay un request No hay un request En la consola de uno ni nada Y entonces Digamos Aquí obviamente es un prototipo Ahí por ejemplo Si usted quisiera hacer un CRUD Hay un paquete Que usted llama Y pone form no se que Lo instale y después le pone Is there 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 Y lo hace una vez ¿Por qué no lo hizo así? Porque tal vez Porque era como muy escueto Yo dije no Para que vean Cómo puedo llamar las cosas Porque si no digamos Nada más van a haber Tres coquillas de handlebar y listo Entonces no habría como Pero todo eso se puede hacer Yo tengo otro click Para haberte en el remove Por ejemplo Y entonces yo vengo Y renuevo de la colección El ID del maestro Y ya puedo borrar A ver Una pregunta Le vamos a ver después Si Si yo ocupo de un evento Eso se cambia la información Eh ¿Que vaya a algún lado? No Me ocupo que Cuando salve esto Me muestra un mensaje Que cambia algo de color Si lo hace así Y que haz que Si Para que No hay eso de Biking De ese modo Ya me digo Yo cambio la propiedad acá Si usted cambia la propiedad Si usted cambia la propiedad Si lo hace así Si usted cambia algo de los datos Él lo va a retirar de una vez Si usted cambia algo de los datos Si usted cambia algo de lo que A partir de ingresar esto Que lo que aparece Acabar un boton En otro lado Una vez que se salvó Eso lo tendrías que poner aquí Como Este es el vector Después, por ejemplo aquí, cuando yo voy a entrar, por ejemplo, hay una manera de cargar los datos, fue aquí en el SEO, digamos, se acuerda con el ID, pero también digamos, yo necesito la colección en el Helpers del Home, siempre de todos los entryGIS, ¿verdad? Entonces aquí se puede llamar la colección de los entryGIS con el find y que me lo ordenen por el create, digamos, o así. Entonces aquí también es la manera de inyectar el valor de las cosas, digamos, los datos, a una lista que yo tenga, o sea, una variable que yo tenga en el template, digamos. La variable que se llama employees. La variable que se llama employees, ajá. Entonces yo aquí vengo y nada más voy a hacer un ish de employees que llama estos dos templates que aplican a todos. Entonces, por ejemplo, el prototipo, es este. Digamos, es este. Entonces, es una listita de employees, digamos, es como si es un paquete, es de dining. Digamos, aquí yo nada más puedo verlos. Entonces, yo vengo aquí y le digo que yo soy un usuario, que ya existo ahí. Mi madre me dice salir con un login. O sea, cuando usted viene esta aplicación, ¿ya sale con un login? No, es un paquete que yo instale. Y yo le puse al final antes, que eran los dos que yo había instalado. Y digamos que entonces ya tiene todo lo que es la autenticación como app o audio y todas esas cosas. Pues lo pone en formulario. Usted pone en formulario y ya él se entiende todo. Él tiene todo. Usted pone en el paquete y ahora le enseño como saber el paquete, digamos. Que entonces ya maneja que ocurren users. Usted mete el paquete y ya le dice que ocurren users, todo. Están comprensibles. Son paquetes. Se llaman paquetes. Marta. ¿Cómo se le llama? No. 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 Es que yo borré todo. No. No. No existe. Voy a traerme la cuenta. No. 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 Entonces digamos, aquí yo valía que no pudiera manipular los datos hasta que lo fuera sacrificado. Ya ahora ya que puedo agreglar y tal. Entonces yo voy a agregar así. ¿Que hacía? Con... Conozco un César Angulo y siempre cuando esté su presa me parece un chato y yo le voy a poner un chato Angulo es un hombre ¿No? Parecía Angulo Y entonces ahí ya me sale César Si yo quiero borrar No sé, voy a borrar la palma Y si lo quiero ir a modificar Entonces, porque le puse redondo Al dos ratos Y todo, digamos, todo ahí Es como... No, es un producto chiquitito Hay que hablar de bloquear Si alguien va a saber Todo lo que yo hago se va a ver En un momento se ve reflejado Si, si quiere lo podemos probar No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿No? No, 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 no Cebolla No Si ¿Así? Sí, o sea, o sea, Adrián Francisco. Entonces, yo sé, y de una vez, el otro lado y de una vez actualito, aquí está Adrián Francisco. Digamos, es el tiempo real. Yo no sé si hay un chat. De hecho, en la parte hay un ejercicio interesante, digamos. A ver, si usted entra, está ahí. Para que usted pueda hacer un to-do list, es como todo, vas a volver al to-do list. Y luego, el siguiente tutorial que hay, es para hacer un WhatsApp. Entonces, hay para hacer un WhatsApp. Uy, si no quiere, pero tiene esto para, seguramente, por lo mismo, para demostrarlo en tu canal. Entonces... Ahí, no, no tienen, obviamente, la banda de rostra. Tiene, así como decirte, como benchmarks de hasta cuantos clientes sanitarias pueden tener que... Si se llegan. Yo no lo he visto, digamos. Porque han dado, no lo he visto. Pero... Si, de ver cuánto, cuánto son las pruebas de estrés que le han hecho, digamos. ¿Viste? Sí, en realidad, ¿cuánto? Sí. Sí. Y también depende de... De cómo lo se han dado. Sí, también, eso también tiene que ver. ¿Cuánto usted llega? No sé si tienes alguna pregunta. Ah, bueno, voy a enseñarles cómo, por ejemplo, se agrega el método de login. Para que vean cómo se usan los Smart Packages. Digamos, el Smart Package ocupa que usted le haga esta configuración por defecto. Digamos, como que lo agarre y le diga que, bueno, aquí usted le puede poner un montón de cosas. Digamos, entra el app y le pone ahí lo que... Hay un montón de opciones, ¿verdad? Digamos, pero ahorita solo queríamos que se diera el username nada más y el password. Eso era lo mismo que preocupaba. Entonces, aquí, en el Home... No, aquí. Aquí, yo lo llamé. Entonces, yo le digo que yo quiero que me guste en el OpenBoot. Aquí se llama el template de... Del account civil. Y él ya instala este paquetito que ustedes vieron. Que hace sign-out, que hace sign-in, que crea cuentas, todo eso. Y eso lo... Imagino que mandaron a la colección de un code. Sí, él de una vez... Usted lo podría cambiar aquí, en esta configuración del Oui. Y le puede agregar más datos y le puede hacer un montón de cosas. Él, él, digamos, cuando usted entra ahí a lo de las noches, ahí le manda el app y ahí le dice cuántas cosas puede cambiar en la casa. ¿Qué es lo que él crea? ¿Qué es lo que él crea? Él crea un montón de cosas aquí adentro. ¿Y todo eso se lo cambia? ¿Se lo cambia? Sí, si usted quiere cambiar las cosas, también existen. Perdón, para él ¿Ah? Sí, ¿que puede agregar datos? Con esta configuración que le digo a ti, que es lo que le busca por defecto, usted le puede agregar más datos, más datos. De hecho, para este plugin especial, hay una parte donde usted le puede cambiar los estilos y cosas así digamos, en los paquetes de termos, y cosas así. Y también, si usted quiere, cuando usted cambia el botón también. Digamos, si le sobreescribe, nada más. Ese es lo que es. Y entonces, digamos, aquí en el en el mail yo llame a esto y por ejemplo, ya aquí en el home, ya él está ahí para toda la aplicación. Yo en el home, lo único que le pregunté es que, digamos, si existía el current user, pudiera ver el adentro G, y pudiera ver las opciones del edit y del humor, para que, si no está logueado, no pueda hacer nada. Digamos, entonces, ya ella, por toda la aplicación, yo ya tengo como la información, de la persona que está logueada, y así, y si yo entraba el current user, el current user tiene todo lo que yo le pedía. Entonces, ya dice, he dicho, no hay miedo. Y eso fue lo que produjo. Pero igual, si ocupar la posición E, El run, eso sigue asom 싸, todo va a subir ahí. Desgamos, entonces, algo de seguridad. Y también se integra, si usted quiere integrarlo con Facebook. Si le pone un Св sausages, si quiere, digamos, como ésta porque. Lo que hace Facebook eacakuna, la aplicación también tiene un paquete para Issdis. Sí, digamos, lo de los formularios estaba buenísimo, ¿no? Bueno, aquí está. Este es de instar, y después. Sí, exacto. Entonces, uno, y para adelante, después. Sí. 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 Se caliza. Entonces. El chavo ya no se le está. ¿Qué pasa? Se caliza. Ajá. La pregunta es que se puede tener un react para cuando se trata de un reactivo. ¿Para qué? ¿Qué se puede tener un reactivo? Sí, se puede tener un reactivo. O sea, se puede tener un reactivo con Ángulas, con Córdoba, con... Usa la encina, todo eso se puede hacer de mal. Se pueden hacer de mal. Estas en llamas. Estas en llamas. Estas en llamas. Si, no sé si tienen alguna pregunta o algo así. No, le doy un comentario, nada más. Ahí sería interesante, digamos. El ejemplo estaba muy chido. Estaba muy chido, hay que hacer todo por WebSockets. Interesantísimo ver cómo implementar un poder. Cómo están haciendo que esa pantalla, que está escuchando los oyentes, que está escuchando con las colecciones, estén suscritas a los directos propios que vienen de WebSockets, y cómo hace el CERV, para saber a quién tiene que mandarlos. De lo más beneficientes. Esto es súper interesante. A todos. Si, a todos. Quien esté conectado. Si, pero si yo no estoy en esa pantalla, no estoy en ese momento escuchando por él. No estaría interesante ver cómo lo hicieron. Igual no le haces, no le haces. 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 Sí. Pero es interesante ver cómo lo hicieron. Si esto está mandando todo lo único. Puede ser. Si realmente tienen algo más ahí, que hace que pinta a quien se les envía. Después, algo interesante es que saben, ahorita yo me conecto a la colección, y lo quiero salvar en la colección, porque es un CRUD. Pero no siempre, digamos, cuando yo hago un request, quiero que nada más, y encierto nada más sea. Porque una vez quiero mandarle una cúmula de eventos, para que en el caso de alguien más, hay otra lógica de negocio, que sucede en el servidor, antes de yo volver mi respuesta. Entonces estaría interesante, decir un poco más, a ver si es posible, mantener la misma comunicación, por los sockets. Donde yo mando, que es lo que quiero hacer. Pero al otro lado, realmente no estoy yendo a la colección, sino que estoy haciendo una cierta lógica. Para poder dar una respuesta. Y después, hago un return de un objeto, y él sigue manteniendo toda la comunicación. Esa es parte de estar bien. Pero está muy bonito. Si no te piensas, porque obviamente eso, porque está hace bastante. A mí eso no se me ocurre. Se me olvida que eso existe. Yo nada más pido y me dan. Y yo, eso es por el foco. Claro que sí. Pero sí, sí, está muy interesante. Sí, sí. Pero ahí no, el paquete, la librería está, y yo, no sé, si quieren hacer un camarón, listeadas, saltan rápido. Digamos, o si quieren, no sé, hacer algún prototipo aquí, algo que no quite tiempo, tal vez es un proyecto interno, que pueda usar, que la gente pueda hacer las cosas más rápido. Entonces, se agiliza. Digamos, es una de las dejadas que se permite. Que, el tiempo de programación es menor, porque hay muchas cosas que ya están hechas. Que no hay que saciar nada, no hay que tener que imponerse. Para que son vestidos, sino que hay que tener manzadas, para que es... Sí, sí, sí. Digamos, es ponencia. Aquí hay de todo, digamos. Exacto. Aquí hay de todo, para poner, hacer, hacer lo que usted se le ocurra, digamos. de hecho están, digamos, bueno, yo busqué Bustras, Fundations, que son los que no más he usado, como para títulos y así, pero ahí usted puede buscar también otros, para manejar el grid, el sponge, y todo está ahí, digamos, en el manejador de paquetes. Si está en el manejador de paquetes, usted nada más me hagan listado. Si no lo puedo hacer. ¿Ah? No, y si no lo puedo hacer. Sí, sí. Pero no hay que inventar el agua tibia, digamos, hay muchísimas cosas raras. Obviamente, ya hay que pensarlo. ¿No sé si tienen alguna duda? Pues bien. ¿Quieres que nos inventemos un taller? Como siempre. Para ya poder meternos más de fondo. O sea, yo lo voy a usar para, para las tareas, digamos, de las cosas. Entonces, obviamente, llegué al final, le piden de mando, y es una cosa de ver más cotillas, cómo se hacían los pedidos de mobile, y todo eso. Obviamente, no lo, no lo indagamos, pero, estaba, está bonito, no sé, yo lo veo, no sé. No sé si hay casting, pero si me acuerdo, el nombre del crimen, ya se presentó, pero lo podemos ver aquí. Bueno, este es el, ah, bueno, aquí está, ¿con quién se integra? Todos los, eh. ¿Este quién es John? No me traes el ojo. Dale aquí, ¿qué pasa? ¿Nada? Si ya le hice click, ¿hasta hacer lo que? Sí, sí. Es que esto es React, ¿verdad? Esta es, espectacular, un hongo. ¿Quién es el ojo? ¿Quién es el ojo? No sé, ¿só qué es ahí? ¿Nada? Se lo va a estar ahí, ¿no? Se lo va a estar ahí. Se lo va a estar ahí. Se lo va a estar ahí. Aquí me puse a tutoriales. No, donde sale lo vi. Aquí está lo este. Ah, ¿la pura pandaní? Vea con este. Espera, ¿está aquí? ¿Estás? ¿Con moca? ¿Con moca? Sí. ¿Por qué? ¿Ya está aquí veo? ¿Está desde ahí? Perdón. Yo quisiera verla. No, no. Me entiendo. Lo que hace. Lo que hace. Lo que hace. Lo que hace. Ella tiene esto, por defecto. Yo me imagino que si uno busca en el manejador sus paquetes, y quiere ponerle un cuido, y todo. Dice que está puente, ¿Cuál es el son? No, no. No, no, no. ¿Cuál es el? No me sabía. ¿De qué? ¿De pruebas? En B de rusa, Google, por dentro, y usa testem. Es lo que yo sabía, en el medio ambiente. Una vez que escuché, como cae una rusa. ¿Otra? ¿Alguien hizo ah? Cuando se lo hizo. Yo creo que fue mal. No. Fue por el... Fue por el... Fue por el... Fue por el... No, no. Pero vea, chiquillos. Vea. Yo... Oléaba el test con todo mi corazón. Voy a contar un testimonio de vida. Sí. Sí. O sea, un grupo de apoyo. Vea, vea. Yo los oléaba con todo mi corazón, porque yo sentía que me quedaba. Hacía tiempo al final, y yo necesitaba entregar eso. ¿Verdad? Y toda la historia. ¿Verdad? A veces uno se pega en el test, porque algo no sirve. ¿Verdad? Y después me pusieron a hacer un... un upgrade de... de versiones de Ember, que estaba con la 1.4, ¿verdad? Y empezar a subir. Si no hubiera sido por los test, yo no logro hacer eso. O sea, todo se reventaba. Así que ya yo iba, revisaba el test y decía, ah, mira, este está para mi nueva versión, que es diferente. Y iba y cambiaba todos los sitios y me pasaban esos test. Y así, y así fue haciendo el upgrade para arriba. Y ya pasaron los test. Y se me fueron cosas. Obviamente, cosas parecieron, eh, cuidas por el upgrade. Cosas que tal vez en el test no se contemplaron, o cosas muy, muy que no sé. No, es rara, ¿verdad? Pero si no hubiera sido por los test, no, no logro hacer eso. Hubiera sido... O sea, son, son necesarias. Yo los odiaba. Yo dije ahora, no puedo hacer una aplicación sin ustedes. No podría. O sea, de verdad. La primera vez que no ha salido, una vez pasada, y ahí está. Ahí me quiero. No, 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 Ah, ok. Espérate. No, entonces, muchas gracias. No, este, agradecerle, verdad, está muy bonito, para los demás, agradecerle por decirlo a ustedes. No, buenísimo, lo de ustedes, la próxima vez se nos trae el test. No, que para los demás, la idea del Tecto mucho es esto, digamos, Laura no conocía de este men, lo investigó, lo traba, lo comparte aquí con nosotros, cada quien empieza, al final de su cabeza, cómo lo suele usar en todos los proyectos. Entonces, para que se animen, en realidad que todos estamos aprendiendo, todos estamos... Sí, hay cosas que no les tenía respuesta, porque también no las he usado, digamos. y eso saben, eso ya no es... Si, si son expertos en el tema, pues bien, pero si no, pero si lo han visto, y pueden dar, y por lo menos, por mucho lado, pensar, explicarlo bien, explicar cómo funciona, dar un ejemplo, por general, no necesariamente tienen que ser expertos, de cada etapa, y de lo que saben. Porque eso cuesta mucho más la hora, con tanta cosa que hay. Porque la idea también es, si, el verlo, y si alguno le tiene eso, lo puede ser más fácil. Y la idea es una obra, y si usted no es posible, entender un perro es una obra. Entonces, no sientan que estos aquí, que todo el mundo va a estar encima, que perro nos va a caer a preguntar. No, eso siempre, eso siempre. Pero entonces, para que vengan relajados, y compartamos todo lo que ven, se conoce. Es todo tranquilo, y vamos 8 personas más, para llenarse un grupo de react, y el react. Ah, sí, sí. Ya llevamos un grupo de 10, bastan, 8 al siguiente. Y ahí se va a pedir, yo acepto. No, 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 demente hay compas, que el perro entonces salió. No, entonces, ya están ahí, si yo tampoco tu bad e cerabas así, pero salió bien. Pero no ser, es que en offering ago nos quedara, o solamente para el piso de AUTO, ¿Por qué solo preuné? Sí, sí, sí. ¿Cuántos doy? Si no me apuntó. ¿Sabes? Que tal vez no demos un correo. Es que los detalles... ... ... ... Con el pensamiento, si son 10 personas salen 22 dólares con 50 en el estado. Si usted quiere mandar solos, son 62. Es presencial. ¿Pueden hacer los presenciales? Pueden hacerlos todos. Yo ya estaba pareando que uno se podía quedarnos todos aquí, bueno, juntos. ¿Para qué? Para no aprobar, digamos. ¿Quieres que no acabamos? ¿Está valiente? ¿Sí? ¿Sí? ¡Falte 7! No, pero mándenos por nuevo para organizar lo mejor. Ahí lo dice. ¿Por la gente que está para...? No, sí, claro. No, no, y también incentivar a la gente que solo hace la gente también. Quiera meterse al mundo oscuro de JavaScript. No, claro. Vean que no, no es tan difícil. No sé si hay más... Si no, muchas gracias por ir. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!